El candidato ciudadano de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León para la Alcaldía de Monterrey, Víctor Fuentes, se comprometió a impulsar reformas para ciudadanizar los permisos para mercados rodantes, de tal manera que se otorguen también a personas físicas y no sólo a organizaciones. Queremos que cualquier ciudadano de manera libre o cualquier organización ciudadana de manera libre pueda gestionar permisos para instalarse, ya que hay muchos emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios que les gustaría tener un espacio en la vía pública de forma ordenada, legal y con permiso, explicó Fuentes Solís, acompañado de la abogada Estela Silva.